Intentaré condensar en dos o tres minutos el grueso del presupuesto, que es la parte de empleo. Y yo creo que el eje principal de lo que son los presupuestos del año 2015, el objetivo fundamental del Gobierno del presidente Garre y toda la sociedad murciana, incluidos los que hoy nos vuelven a deleitar con un ejercicio de agnosticismo presupuestario, también les gustaría que sucediera en el año 2015, y es que todas estas políticas que se han expuesto esta mañana dieran sus resultados. Señor Oñate, yo les escucho hablar a ustedes, les escucho hablar al señor Pujante, y créanme, créanme que ahora que está surgiendo un fenómeno como Podemos, que todos criticamos y que todos somos reiterativos a la hora de analizar sus propuestas. Hablando de descabelladas, mire, es que son las mismas que ustedes aplicaron cuando estaban en el Gobierno y son las mismas propuestas que ustedes quieren que hoy nosotros volvamos a aplicar en este nuevo ejercicio presupuestario. Porque, además, ustedes faltan a la verdad. Se lo ha dicho el señor Morales y se lo han dicho también mis dos compañeras, la señora Guijarro y la señora Cebrián. Porque es injusto y, además, falta la verdad que usted hable de que en anteriores ejercicios presupuestarios o que Rodríguez Zapatero, y créanme que me cuesta volver otra vez a recordar la crónica negra de este país, pero que el señor Rodríguez Zapatero trataba infinitamente mejor a las comunidades autónomas. Mire, si usted de verdad hiciera un análisis crítico, hiciera un análisis real de lo que ha sucedido en este país, tendría que recordar que en el año 2011 ustedes salieron corriendo del Gobierno, salieron corriendo del Gobierno porque este país lo iban a rescatar. Y gracias a que ha habido un Gobierno que ha puesto cordura, que ha puesto serenidad y que ha aplicado medidas que, entre otras cosas, han provocado que esos incrementos presupuestarios no fueran los que sí que aplicaba ese Gobierno irresponsable del anterior Gobierno, del señor Rodríguez Zapatero, hoy, afortunadamente, podemos presentar un presupuesto creíble. Reducimos nuestra deuda, reducimos… Miren, yo sé que a ustedes esto les incomoda. Hemos sido tremendamente educados en sus intervenciones. No les hemos interrumpido. Yo solamente les pido el mismo respeto que el Grupo Parlamentario Popular ha tenido con sus intervenciones, el mismo respeto, a pesar de que lo que estemos diciendo a ustedes no les guste, porque saben que la verdad duele. Por tanto, señorías, felicitarles por el presupuesto. Y como hay imágenes que valen más que mil palabras, empezaré por dar la felicitación a una de las personas de su equipo, señor consejero, señor Fernando Vélez. Y hablaré ahora de la Dirección General de Trabajo. Hace unos pocos días recogía un premio de parte de uno de los sectores más importantes de la sociedad murciana. Creo que ese es el mejor reflejo de que este Gobierno está comprometido y que está trabajando junto con los que tiene que trabajar, no con los que se ponen enfrente, sino con los que tienen que trabajar, que son los que verdaderamente generan empleo en esta región. Y créame, señor Avellano, usted que ha sido alcalde, usted que es un firme defensor del municipalismo, créame que me cuesta entender cómo no puede usted defender estos presupuestos. Porque yo, que también me considero un firme defensor del municipalismo y actualmente soy concejal de una área tan sensible y tan importante como es el empleo, creo que son los presupuestos más cercanos, los presupuestos que atienden de verdad las necesidades reales de los ayuntamientos, que nos dotan de herramientas, que nos dotan de infraestructuras y que son unos presupuestos que van a ayudarnos a ayudar a aquellas personas que hoy peor lo están pasando en nuestro territorio, que son las familias con personas desempleadas. Y créame que me cuesta, porque además faltan a la verdad. No sé si eran ustedes o era el señor Pujante, que decía que se quedaban desatendidos los mayores de cincuenta y cinco años. Mire, señor Pujante, hay un programa novedoso, por eso quizás usted lo desconozca, que se llama Garantía Familiar, que atiende a aquellas personas mayores de cuarenta y cinco años. Y entre las mayores de cuarenta y cinco años, pues evidentemente, señor Pujante, están las que tienen cincuenta y cinco años. Yo sé que esto a lo mejor es complicado de entender, pero es que es así. Si tiene cincuenta y cinco, entras en ese programa para mayores de cuarenta y cinco. Yo, si quiere usted, después nos quedamos, se lo vuelvo a explicar. Pero créame, creo que esto es suficientemente inteligente para entenderlo. Respecto a la Garantía Juvenil Europea, pues evidentemente, ¿nos gustarían más fondos? Claro que sí. Ahora bien, siendo en el momento del reparto de fondos la comunidad autónoma con menor tasa de desempleo juvenil, hoy el señor Pujante dice que, el señor Oñate dice que somos la número doce. Bueno, todavía estamos lejos de la andaluza, pero todavía estamos por debajo de la media. Cuando se hace el reparto, la comunidad autónoma en la región de Murcia es la que presenta menor porcentaje y, sin embargo, es la que mejores fondos obtiene. Tampoco le gusta ese reparto de fondos. El resto de comunidades autónomas, bueno, imagino que tienen que estar de los nervios por ese reparto, que fue infinitamente peor que el que se realizó con la región de Murcia. Y respecto a los orientadores, señor Oñate, es que a usted nada más que le preocupan los orientadores laborales. Mire, ¿sabe la diferencia entre usted y nosotros? Que a nosotros, además de preocuparnos, nos ocupa. Y a los orientadores se les va a dar solución. ¿Y sabe por qué? Porque, además de preocuparnos, además de protestar, nos ocupamos de solucionar esos problemas. Y esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Porque, además, han sido incapaces, durante todas sus intervenciones, de elevar ni una sola propuesta en ninguna de las áreas referentes a la Consejería de Presidencia y Empleo. Cero propuestas del Partido Socialista, cero propuestas del Grupo de Izquierda Unida. Y si ustedes tienen propuestas, yo les reto a que en su segunda intervención nos digan dónde están, cuáles son. Y lo más importante, ¿de dónde van a sacar ustedes el dinero? Porque no vale solamente con elevar la voz y decir que queremos hacer esto. Hay que decir de dónde sacamos el dinero para hacerlo. Y eso, ustedes, a día de hoy, no lo han hecho en estos tres años anteriores y hoy, que tienen una oportunidad de ser el cuarto y el último presupuesto antes de las elecciones del año 2015, tampoco lo van a hacer. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Martínez Muñoz. Tiene la palabra el señor consejero para contestar a los grupos parlamentarios. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor presidente.